Ahora tenemos la oportunidad de enfrentarnos a un gran equipo, igual con un alto nivel en casa con nuestra gente, entonces eso torna un diferente sabor ahora que nos reciben en casa y nosotras a demostrar de lo que estamos hechas, cómo trabajamos acá en México y lo que es Rayadas. Estamos muy contentos de recibirlos en casa, creo que ha sido algo importante para nosotros poderlos traer acá y poder tener este nivel de partidos en nuestro estadio, en nuestra casa. Desde que fuimos a Portland casualmente hemos visto bastantes videos del desarrollo del juego, sobre todo que tiene el Courage y creemos que es un fútbol a diferencia de lo que se podría pensar del estilo, de lo que generalmente hemos visto de los equipos en Estados Unidos, este es un estilo muy parecido al nuestro. Agradecemos a la afición, a la familia Rayada, a no perderse de nuestro primer partido internacional en el estadio BBVA entre Rayadas y el NC Courage, a quien agradecemos. Gracias. 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 Gracias.